¿Sabías que para mantener un PUT en un año puedes gastar $41,445 pesos? Hola familia y bienvenidos a un nuevo video. Estaremos hablando de cuánto cuesta mantener un PUT sin nada más que agregar. Comencemos. Vamos a dividirlo entre la versión económica y la versión premium, teniendo en cuenta que los precios pueden cambiar en los diferentes países. Tu casita económica $360, premium $3,600. Tu camita económica $270, premium $3,200. Aunque le compres su camita, no te sorprendas si termina durmiendo en una caja o en la alfombra. Platos económicos $70, premium $5,645, que viene incluido con su base, que puede ser de madera o de hierro. Plaquita económica $70, premium $340, que viene con el código QR. Cepillo para la caída del pelo de tu PUT, económico $200, premium $800. Correa y collar económico entre $190 y $751, aunque si buscas algo más elegante, en la versión premium tenemos que cuesta $10,885. Las percheras que sirven para no apretar el cullito de tu PUT, económico $220, premium $1,000. Su toalla de baño, económico $200, premium $330, que son las super absorbentes. Cepillas para limpiar los platos de comida y agua, económico $104, premium $307. Alimentación económico $292, premium $940, tomando en cuenta que un PUT de 10 kilos consumiría un kilo a la semana. En la económica $2044, premium $10,340. Juegos en la versión económica sería gratis, me refiero a un muñeco o a una botella. Premium $3,305, que es un dispensador de pelotas. Los shampoos económico entre $37 a $62, premium $221, que son los hipoelergénicos. Total de la versión económica $4,351, premium $41,445. Por último, pero no menos importante, a todo esto, súmale las visitas al veterinario que debes de tener la billetera abierta. Y nos vemos en un próximo video. Si llegaste hasta aquí y te gustó este video, dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos. Además, nos gustaría saber qué te pareció este video mediante la caja de comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifique cuando subimos un nuevo contenido, ya que publicamos videos todos los viernes y entre semanas. En la descripción del video estaremos dejando nuestras redes sociales y datos que esperamos que les sean de utilidad. Esto ha sido todo familia, nos vemos en el próximo video.